¿Qué tal mi gente? Ojito con la información de Pilar Eire que nos desvela que este próximo jueves va a ser el día señalado en el cual tengan el próximo acto oficial público, ¿vale? Van a tener más actos, pero van a ser distintos, van a estar separados. La reina de la noticia por un lado, el rey Felipe va a otro lugar, a otro sitio, y el día jueves de esta semana, es decir, pasado mañana, sí que ya tienen que coincidir. Y bueno, se ha desvelado que en el año 2013 le gritaron ya en su momento, en el año 2013 se le gritó cornudo y nos revela cómo sucedió aquel desagradable incidente, ¿no? Al final que te griten cornudo pues no es plato de buen gusto. Le sucedió al rey Felipe y vamos a ver qué es lo que sucederá más o menos según lo que cree y la experiencia que tiene, ya no solo porque no es la primera vez que le sucede al rey Felipe, Pilar Eire, ¿vale? Vamos a comentarlo. Leticia está devastada, más delgada y en pánico por el jueves. Felipe está feliz, ¿vale? Estas fueron unas declaraciones que ya reaccionamos, pero que hay nueva información añadida, ¿vale, mi gente? Bueno, como sabéis en este canal hablamos muchísimo de todos estos temas, no los vamos a abandonar. De hecho, estamos muy, muy cerquita de Felipe, de Jaime, perdón, del Burgo. Ojalá estuviéramos cerca también de Felipe para poder preguntarle, pero como sabéis, él nos va a hablar. El único que puede hablar es Jaime del Burgo o Jaime Peña Fiel, pero es muy difícil llegar hasta ello. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, mi gente, lo que decía, a ver, reventamos el botoncito de las suscripciones, denle a like, la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Seguidme en el canal secundario también, que metemos ahí todo el cotilleíto, gran hermano VIP y demás, ¿vale? Dicho esto, Pilar Aire habla con testigos que le han visto devastada, le han visto devastada. Felipe está más feliz que nunca. El jueves será el día de Leticia, ¿vale? Digamos el día señalado en X para ella y en el cual yo creo que si Felipe está contento es porque creo que ha tomado decisiones. Lo que pasa es que, como os he dicho, en tal caso de que se decida divorciar, será en enero. Bueno, ahora mismo tiene un discurso importantísimo en menos de una semana, el discurso del rey en el cual se juega mucho con los monárquicos incluso, porque va a firmar esa amnistía si se la hacen llegar, porque por ley la tiene que firmar, pero que va en contra de la propia constitución o del propio reinado, ¿no? Con lo cual es un poco... está en una encrucijada, diría yo, el rey Felipe. Bueno, el triángulo amoroso Felipe-Leticia del Burgo sigue siendo la única noticia monárquica que interesa. La prensa sigue haciendo el ridículo hablando de Pablo Urdangarín o la infanta Elena como si ahora tuvieran el más mínimo interés totalmente. No tienen ninguno. Y no, han quedado todos desclisados por el gran tema, la salud del matrimonio real, toda la familia, incluso la salida nocturna de Leonor o la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos, son una mera comparsa al lado de lo que realmente interesa, cómo está Leticia, qué hará Felipe y cuál será la próxima jugada del Jaime del Burgo. Fijaros si han querido no centrar la atención en qué temas, en según qué temas, que sí han tocado algunos temas. Si recordáis en fiesta, se estaba hablando, que por cierto ha sido desmentido por, no sé si fue Pilar Eire, se estuvo hablando en fiesta de esa salida nocturna de la princesa Leonor que había bebido no sé qué con limón, bosca con limón creo que era, bueno, pues eso ha sido desmentido, si no recuerdo mal, por Pilar Eire, perdón, mezclo temas, por Pilar Eire y bueno, parece ser, parece ser que es verdad que la pillamos en una foto, si ha salido de fiesta con amiga, pero fue a otro lugar, a un bar a comer, de comida rápida y demás y creo que al cine, nada que ver con las fiestas que estaban hablando que dicen que eso es mentira. Pero bueno, Zarzuela sigue callada y solo informa que Leticia esta última semana antes de Navidad tiene dos salidas de palacio obligadas, dos actos oficiales. Su gran pánico es que no sean en la calle sino entre cuatro paredes para evitar lo que todo el mundo sabe que puede pasar, que alguien le grite adultera y la imagen real quede todavía más tocada. O sea, fijaros, me imagino que va a haber una separación que en esta ocasión, pues en estos meses de turbulencia, hasta que se calme la cosa, si es que no se divorcian, no se puede acercar a la gente, basta que te acerques y que alguien te grite adultera que eso va a ser un show para todo el mundo. Fijaros, ¿no? Eso puede suceder, ¿no? De hecho, el rey se va a Kuwait a dar las condolencias por la muerte de un emir y Leticia se va a Auturia para un acto del Instituto Cervantes, eso sí, a puerta cerrada. Pero el jueves llega el drama, Felipe y Leticia tendrán un acto conjunto imprescindible, la clausura del semestre en España, a que en España ha presidido la Unión Europea, con un concierto en el Auditorio de Madrid en circunstancias normales sería un acto más. Pero el del jueves puede ser un grave quebradero de cabeza, Leticia entrando en el palco del auditorio y recibiendo la bronca general del público, eso ya le pasó en el Liceo de Barcelona en el año 2013. ¿Cómo recogía el país? Algunos de los asistentes no dudaron en gritar a los príncipes for the welcome, expresión catalana, un tanto malsonante que viene a significar marcharos de aquí. ¿Sería suficiente que alguno de los invitados al concierto grita Felipe Cornudo para hacerla tambalearse como le pasa a Glenn Close al final de las amistades peligrosas? Su vida social quedaría anulada para siempre. Leticia tiene pesadillas con esta imagen. Fijaros lo que sería para ellos, ¿no? Para uno que le ha dedicado con nudo y a ella adúltera, ¿no? Uff, y que eso lo recogiera la cámara, la prensa, ¿no? Que aunque no lo imitan en España, pero la TV3 sí lo emitiría, la prensa mundial también, que va a haber prensa de todos lados, en fin. Yo me imagino que sí, que lo emitirán. En tal caso de que suceda eso, yo creo que lo emitirán. En fin, Pira de Eire, según revela en su imprescindible canal de YouTube, ha hablado con testigos presenciales que han compartido el último acto oficial de Leticia el miércoles pasado para la Fundación Princesa de Girona y comprender cómo está la reina y efectivamente está destrozada. Eire dice, es delicado, no quiero ofender, pero si no hablo yo de esto nadie habla. Bueno, ya esto es lo mismo que dijo en su canal de YouTube. No hay nada nuevo, que está muy delgada, que están muy preocupadas por ella y que por contra el rey Felipe está bastante contento. No sabemos el motivo, si es que a lo mejor ya se ha aventurado él a tomar las riendas de su vida y ha dicho, mira, estoy feliz porque mira, ya esto ha salido a la luz, ya lo sabe todo el mundo y me voy a divorciar. Yo la única cuestión que yo le vería, la única cosa por la cual yo vería al rey Felipe contento sería porque haya tomado una decisión que lo deje en buen lugar a él y la única decisión que lo puede dejar en buen lugar es la de coger el toro por los cuernos quizás a lo mejor no es la mejor expresión, pero sinceramente tiene que coger el toro por los cuernos y ya está. Y si esto es cierto, insisto, si esto es cierto, que yo no lo sé, bueno, dejar a la reina Leticia y decirle, mira, hasta aquí hemos llegado, he sido vapuleado en todo el mundo, hasta en Australia, Italia, o sea, los países vecinos y Francia, Inglaterra, en fin, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y en España todo el mundo lo sabe, aunque no se esté hablando, estamos hablando de los canales de YouTube, los medios digitales, la televisión catalana, la radio catalana, Federico Jiménez Losantos es de su radio también, en Madrid, desde España, es decir, que se está hablando en todos lados realmente, en las redes sociales, bueno, es brutal, ¿no? El libro Leticia y yo va por la tercera edición de Jaime Peña Fiel, en fin, es lo que hay, ¿no? Bueno, mi gente, si queréis mandarme cositas en Instagram y si queréis estar informados de todos los vídeos que subimos en xgarciabarrabas a YouTube, ahí metemos todos los enlaces y os saldrán de todos mis canales todos los enlaces, algunos os interesará más, otros menos, ahí me podéis seguir. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!